¡Suscríbete al canal! Ahora me dices ya no, ya no La verdadera esencia del sentimiento y el amor Nace de lo más profundo de un corazón enamorado ¡Toni Flores, el hijo del huascarán! Yo no te ofrezco falsas promesas para que me digas falso amor Solo te pido besos y abrazos ahora me dices ya no, ya no Ahora me dices ya no, ya no No me demuestres tus pretensiones porque tu orgullo no durará Si tu orgullo es por tu belleza, tarde o temprano se acabará Tarde o temprano se acabará Para que de tus labios no nazcan la palabra mentiroso Te demuestro mi amor sincero con hechos y no con palabras Guaracita Yo no te ofrezco cosas de lujos para que me digas falso amor Solo te pido besos y abrazos ahora me dices ya no, ya no Ahora me dices ya no, ya no Para que entonces ayugaína me ofreciste tu amor a mi Yo no te obligo y te exijo para que me quieras sin voluntad Para que me quieras sin voluntad Después te arrepentirás desde tu mal proceder Llorando me buscarás queriendo volver a mi Después te arrepentirás desde tu mal proceder Llorando me buscarás queriendo volver a mi Para que bailes, para que disfrutes de una hermosa melodía Somos la agrupación Tendencia musical del Perú Que suena a ser la quinto Wilmer y el Perú Ajá, 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 ya no Vamos Tony Esa vueltecita, esa vueltecita hombre Y así bailan mis amigos Jorge, Teodoro y Abel Guerrero Siempre con la cervecita Siempre con la chelinda Ja, 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 ajá Ayñanchu, madanchu Ancachina bonita Gracias por ver el video.